Se cae con algo de la cacería que le hicimos en la Ciudad de México ahora que estuvimos de paso nomás. Si no hemos estado más tiempo, quién sabe cuánto. Bueno, esto no es de la Ciudad de México, si es que esto no vale, este tampoco vale, esto sí es de la Ciudad de México. Todo esto que ven acá sí es de la Ciudad de México. Vamos a empezar rápido, Camelot Games, porque siempre es un buen momento para Camelot Games. Jueguito, Outrun para Sega Master System, desde cuando lo quería. Salió un precio bastante económico, 250 pesos con su caja original y toda la cosa. Después, ahí mismo en el Camelot Games, compramos esta cosa que es el Rally Bike por 600 pesos. Este sí está un poco más caro, pero viene completo. Caja original, manual y el cartucho en impecables condiciones. Ahí mismo compramos esta joya que es Out of the Shoes, porque siempre es bueno tener un juego de vaqueros, de vaqueros que montan vacas. Entonces este cuesta un 50 pesitos. Este, la promoción, la promoción desvergonzada de Camelot. Camelot Games, ahí está. Y acá atrás, voy a dar la vuelta. Aquí está, para que sepan. Con sus dos direcciones, que por cierto, las visité la misma semana, casualmente, casualmente. No fue porque yo había querido. Y luego este, este yo ya lo tengo, pero lo tenía para PlayStation, ahora lo tenemos también para Gamecube. X-Men Legends, para Gamecube a solo 100 pesitos. Bueno, luego, porque todavía no acaba. Tienen guardo esto, porque si no, pues se me van a hacer bolas, ¿verdad? Todo esto es Camelot Games, Camelot Games. Camelot Games también nos ofreció esto que es The Adventures of Dr. Franken. No lo tenía, no lo tengo. Aquí está. No me pregunten por el juego, la neta, no tengo idea de qué se trata. Uno que sí andaba buscando con la anterioridad. Fantasy Zone. Este es un poco caro, 4.50 pesos también, un tanto alto. Pero pues es juego de Sega, perdón, de Nintendo NES y de Tengen. Entonces, creo que ya con esto casi completo toda la colección de los Tengen. Son 14, si no me equivoco. Creo que tengo como 12 con este. Pero habrá que checar bien la lista. Luego, juegazo por solo 50 pesos. Phineas y Ferb Across the Second Dimension. Juegazo por solo 50 pesos. Completito el de Phineas y Ferb. Para cantar. Y por último, y por último, Need for Speed. Pues de los Need for Speed, eso no hay pierde. Son bonitos juegos, muy divertidos. Si algún día los juego. Luego, en la casa de mi hermano, yo hace tiempo le presté, regalé, doné un juego que nunca más volvió a jugar porque no se puede jugar porque es en línea. Y entonces pues eso casi dije, pues me lo llevo para la colección, que es el Rainbow Six Six. Entonces, el primero, la primera versión, pues ya, aquí lo tenemos también. Y luego, esto fueron en tres tiendas distintas. O sea, ahorita van a ver. Primero, este. Este lo compré en solo Sández. Porque estaba en superprecio, ¿cómo dejarlo solo? 70% de descuento. De 500 pesos a 140 pesos. ¿Cómo lo iba a dejar a 140 pesos? No sé de qué se trate, pero vean los Rabbids. Saludo a los Rabbids. Los Rabbids a los Rabbids. Un saludo. 150 pesos. Luego, en Game Planet, me compré. Este juego le tenía ganas desde ese tiempo, pero luego lo subieron de precio. Ahora lo volvieron a bajar. No tanto como estaba. Llegó a estar en 199. Ya me costó 249.99. Age of Eternity. Este juego francés, si no me equivoco. Aquí está. RPG por turnos. Y por último, en Liverpool Gas. En Liverpool Gas me compré. Aprovechando que también estaba en superdescuentón. De 1,750 a solo 500 pesitos. 499. Need for Speed Unbound. Por cierto, me cae un poco gordo que me lo digan, pero está bien que lo hagan así de... Ah, pero es de Xbox Series. Y yo así de... ¿Qué? Me ves cara de... Ok, pero bueno, aquí está. En solo 500 pesos. Otro Need for Speed Unbound. Bueno, pues eso fue la cacería de la Ciudad de México. No les enseño toda la cacería de otros lados porque... ¡Qué vergüenza! ¿Qué? Nomás por no dejar. Nomás por no dejar. ¿Qué dice que hay? De que recorto un dedo. Nomás por no dejar. Chale, corté la etiqueta. Bueno. Está bien. No pasa nada. Aquí tenemos Two Point Hospital. Que estuvo en promoción el fin de semana. 350 pesos. Y acá... Este sí sé cuál es. Ahorita se los enseño. Otro es Switch. Illusion of Island. Para jugar con el pato Donald. O con el Mickey Mouse. O con el Tribulín. Y la Mimi. Bueno. Ahí está. Y ahí hay más. Pero esos... Esos no se los muestro porque esos no son de esta cacería. Esos son de Europa todavía. Bueno. Hasta aquí mi reporte. Muchas gracias. Adiós. Tenemos laability de lablesse. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos.